Bueno, espero que también les haya gustado el ejercicio de anoche. Ese ejercicio es un ejercicio que va a ir actuando de una manera que ustedes no se van a dar cuenta, pero va a funcionar. La intención de ese ejercicio es que realmente se vayan todos preparando y se vayan todos alineando. Entonces ustedes van a empezar a ver unas reacciones que ustedes jamás en su vida pensaron que ustedes eran capaces de decirle no a alguien, de decirle sí a alguien o de tomar una decisión. La conciencia se eleva impresionante. Ustedes van a ver. El ejercicio de hoy, Neuroquantum 10. Neuroquantum 10 es la plataforma cuántica de neuronas espirituales. Cada vez que ustedes hacen un ejercicio de neurona, eso llega a la plataforma de neuronas espirituales de una forma cuántica. Ella es invisible, ella es intangible. Yo deseo darles un regalo a ustedes. Otro. Este regalo es que ustedes simple y llanamente se conecten con la plataforma de neuronas espirituales y le apliquen el protocolo. Eso es todo lo que van a hacer. No van a hacer más nada. Van a sentir. Eso es todo. Ustedes agarran, se conectan con la plataforma, aplican el protocolo y lo único que van a hacer es sentir. Yo les voy a hacer el ejercicio. Los voy a ir llevando como de costumbre. Ustedes cierran sus ojos y ahí se quedan tranquilitos sintiendo. Ese ejercicio es bueno hacerlo dos veces al día. Y hasta tres veces al día, diría yo. En la mañana, en cualquier momento de la tardecita y en la noche antes de acostarse. Ese ejercicio, si lo hacen tres veces al día, por decir hoy no, pero mañana sí. Mañana jueves y el viernes. Y yo el sábado le voy a colocar otro ejercicio. Y el domingo también. Lunes y martes no voy a colocar ejercicio. Carnavales. Vamos a no tocar el chat ni lunes ni martes. Cualquier cosa por el privado me pueden hablar. Y el miércoles retomamos. Yo les hago su ejercicio el sábado y el domingo por no dejar, porque es carnaval también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se mueven todas estas cositas en estos días. Hoy jueves, uno. Mañana viernes no les voy a montar ningún ejercicio, sino que ustedes simplemente sigan con el ejercicio de Neurocuántum diez, tres veces al día. Y entonces el sábado y el domingo yo les tiro dos ejercicios a dos. Lunes y martes lo dejo a discreción de ustedes. Y bueno, ya se dieron cuenta que lancé la promoción del taller que iba a ser el 23 de marzo. Ahora el taller va a ser el 26, el 23 de octubre, perdón. Ahora va a ser el 26 de marzo. El 26 de marzo, todo el día vamos a estar allí disfrutando. Va a ser interesante. ¿Cuál es la intención de ese taller? Recolectar fondos para poder pagar más tecnología, para poder pagar más espacios y para poder pagar el futuro de neuronas espirituales en las redes, en la app, en el programador de la página web, en todas esas cosas que cuestan platique y que, bueno, yo hasta el momento con mucho amor y cariño he podido sufragarlo. Pero necesito de su apoyo, de verdad, de verdad, para que esto siga adelante y sigamos regalando, que esa es la idea. Entonces, las mejores personas que me pueden ayudar a regalar son ustedes. Entonces, el cupo es de 650 personas en el Teatro Altamira y necesitamos vender esas entradas. Y la forma de vender esas entradas y de reservar las entradas es a través de la página web www.neuronasespirituales.com Ustedes se meten ahí, donde dice evento, ya está 26 de marzo, se registran allí y imprimen la hoja, porque la hoja tiene, y está enumerada, y ese va a ser el número de tu asiento. Entonces, y ahí puedes hacer, registrar tus depósitos y mandármelos por correo electrónico, de forma tal de que podamos llenar el teatro y recolectar fondos. Cuesta plata regalar, entonces necesito ayuda. Nos vemos dentro de un momentico. Voy a grabarles el Neurocuántum 10. Ya nos vemos.